El futbolista mexicano Héctor Herrera, quien juega para el Porto de Portugal, fue nominado por la Liga de Campeones por un excelente gol que marcó en la fase de grupos de dicho certamen. Herrera fue nominado por la UEFA al mejor gol de la fase de grupos de la justa internacional gracias a su tanto contra el bate Borisov de Bielorrusia. El extuso competirá contra Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Jefferson y Aaron Ramsey. La escuadra lusitana reconoció la nominación de Herrera a través de su cuenta oficial de Twitter. A lo largo de la temporada 2014-2015, el mediocampista mexicano Héctor Herrera se ha consolidado como figura del Porto, tanto en el Campeonato de Liga como en la Champions League. Para MBM Deportes, Jair Toledo.